Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Pazabob Vamos a empezar, damos aquí a entrar Empieza contándonos la historia Gracias por ver el video Y arrancamos, tutorial, jugar o la historia, vamos a dar a jugar De Medical Post, el único que está disponible de momento Ahí está nuestro personaje Hemos pedido el contacto Vemos aquí donde nos encontramos, aquí movemos al personaje Y aquí atacamos Aunque de momento no nos dejan hacer nada Resume, aquí movemos la pantallita A ver si nos deja moverlo Bien, vamos a ver This is top dotada Aquí saltamos No creo que pueda pegar un chimpazo por aquí para abajo No se ve ninguna puerta para bajar A ver, por aquí Giramos la camarita Lo dicho aquí simplemente salta Vemos las luces Y el edificio más cercano Y el edificio más cercano viene siendo este de aquí Vale Hay una puerta, no se si podremos acceder Parece que no Siguiente Parece que tenemos que ir saltando de edificio en edificio Uy, casi caigo Dos hombres colgados Vamos para arriba Y ahora el tema A ver si me deja ver esto El ángulo es un poquito complicado Se mueve el solo Subes por aquí Aparentemente no Aquí subes Pero ahí no llegas Ni de palo Ahí no llegas Ni de palo Y podemos saltar ahí abajo Sí Teóricamente aquí hay munición Ahí la hemos recogido Y ya empezamos aquí A encontrarnos con zombies Veamos Veamos que tenemos ahí un zombie enemigo Aquí arriba no sube Teóricamente ahí tenía que haber una barrendilla por aquí para subir Para pasar de un lado a otro Pero ahora supongo que no podremos volver Salta Nah, no llega Vamos a ver como lo hacemos Vamos a dar un garbeo por acá Más zombies por ahí sueltos Por encima la cámara solamente gira bien hacia la derecha Hacia la izquierda se queda pillado Aquí Veamos como no Accede más hacia la izquierda Sin embargo hacia la derecha Vamos lo que queramos Un igual puede ser Vale, hay que arrecar desde el otro lado Bien Pues a ver como lo hacemos entonces Estamos ahora aquí encerrados Después de caer Y hay que acceder pues al otro lado Tenemos que pasar por ahí Hay unas escaleras Bien, vamos para allá entonces Sube A ver Pero aquí no llega igualmente Todas las escaleras si no llega ahí No nos sirve de mucho Y vale Ahí estamos Uy, ahora vete para este lado Sube De ahí tenemos la escopeta Vale, parece que tenemos esta terminal A la misma altura No se va a apuntar hacia abajo Ahí estamos Fuera Eh, apunta Sin munición aparentemente Salta, salta Ahora no me salta No, ahora murió ya Pues nada Regresamos a donde nacimos Regresamos a donde nacimos Y ahí seguimos A ver Eh, te dije que saltaras ahí Bueno Ya subimos por aquí Si me deja ver Vale, tenemos que coger Y pasarnos a esto Si queremos subir Si no Si no cambiamos No nos sube Y ahora lo tal Sería Vale, ahí están las escaleras Subir aquí arriba Habría que llegar aquí Habría que llegar aquí Se podrá apalancar sobre eso Vale, estate quieta cámara Vemos que un huevo Vamos a ver Sube para ahí Bien Subió Y subió Por aquí no subes Pues seguimos en las mismas Si no es capaz De subir por aquí Ah, pero esto se puede empujar Mira Tóricamente Con la guerrerilla Pues Ahí lo va moviendo Tenemos equipo a media hora Para tirarlo Si le damos hacia delante Pues no lo tira Si enganchamos Ah, sí, sí Vale Ya lo puede soltar Y ya podemos subir Bien, seguimos subiendo Y ahora el tema es conseguir saltar hasta allí bien Y vale Conseguido Ahora no te me caigas Eso es Siguiente punto Para parecer tenemos que llegar hasta aquí Habría que buscar Donde tenemos aquí las La escalera Como podemos acceder Porque eso está muy alto Lo que parece es que la única forma de llegar ahí Es desde aquí abajo Así que Se murió Se murió Parece que ahí no llega No sé dónde caería Pero estaba bien Y hubiera una altura excesivamente alta Pasamos ahí Pasamos aquí al de al lado Entonces Desde aquí ahí No tengo yo nada claro Cómo podemos llegar Ya vemos que por aquí no podemos Habría que buscar una posición más alta Y por aquí cerca Pues no se ve A ver A ver hacia este lado que hay aquí En principio nada Podemos empujar eso para ahí Soltamos Y para arriba Pero Seguimos en las mismas Nos ponen aquí esto Ahí es donde hemos bajado Y si tiramos esto para abajo Acción no Esto de aquí Venía para atrás No No quiero que subas No sé por qué ahora me lo quita No ves Ahora no me lo No me lo engancha Quiero que lo tire para abajo Pero no quiere Para atrás sí Pero Ah vale No tira para abajo No tira para abajo Las cosas Push the garbage Aparentemente Tenemos que empujar esto Entonces Pues tampoco Tampoco Y mira Me fastidia Como dije un montón El cambio Los cambios de ángulos Y no sé para qué quiere Que empujemos esto Para este otro lado Porque no le veo yo el sentido Si no lo podemos echar para abajo Me lo queda Como dije un montón La cámara Si lo pasamos de aquí Un cachito de aquí Se viene para el otro lado Ya solita Y había que conseguir Subir aquí arriba Pero Como dije Si no podemos tirar Las cosas abajo El asunto va complicado Don't be afraid To jump On the road A ver Cámara No creo que sea saltar Desde aquí a aquí Sería una bloqueada Desde aquí a aquí A ver cómo lo subimos Eso por encima Sería imposible Sería imposible Uy Caigo Caigo Casi me he caído Pero es que muchas opciones más Aquí no hay Esto no se puede poner Encima del otro Y de aquí a allí No creo que llegue Y Pof Pues no De aquí a allí No llega Este está más abajo El otro está más abajo Ahí tenemos El pas Es que hay que llegar ahí Pero ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Ahí está el dilema Y la cámara No ayuda tampoco nada Esto se podrá coger Dichísme este Teóricamente Hay que empujar esto Para abajo Pero no dejan No dejan echarlo Para abajo Ah ¿Para aquí está el ángulo? Sí Vale Tócate las narices Dejan para todos los ángulos Menos para este Igualmente desde aquí No sé yo si Llegaríamos mucho Y si para ese ángulo Se puede echar Igual Esto también lo podemos echar Para allí No Que no quiero que subas No No le engancha No le engancha Lo único que podemos hacer Es saltar hasta allí Vale Y desde aquí Amigo Puede subir por la cuerdecilla Ahí tenemos curación Ahí por eso está abandonado Encuentra la ruta Para la extracción Eso ahora tenemos que ir ahora A ver O despejar la ruta No sé qué quiere que hagamos No marca aquí Donde quiere que vayamos Entonces se me vuelve a liar otra vez Esto para aquí Acción Vale Apunta Y ahí llega Pues no llegó Pues no llegó Vale Vente para aquí Un poquito más para abajo Y ahora tenemos que volver atrás otra vez ¿Por qué no llegaste ahí? Bueno, no pasa nada Vemos aquí Tenemos que regresar aquí abajo A donde estaba antes el helicóptero Vamos para arriba No, no te caigas Segura Y ahora sí Cambiamos el ángulo Y tenemos que mover No Esto es para aquí para adelante Eso es Saltar Por aquí Y para adelante ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no te enganchaste? ¿Por qué no te enganchaste? Sube ¿Ahora no quiere subir o qué? A ver No es tan difícil No sé por qué no se quiere enganchar No le da la gana No le da la gana de engancharse Vamos a probar Hay que empujarlo más Igual todavía Pújalo hasta el fondo Eh Suelta Así lo vas a tirar Eso Quieto Uy Casi va para abajo Ahora llevas enfrente Ya no puede estar Así que Si aquí no le da Ahora sí Ahora sí Ya podemos volver Bien Y tenemos que llegar hasta aquí Esto me va a hablar Como se llegaba hasta el otro lado Ey No empieces ya cámara Vale A ver si desde aquí Podemos saltar Bien Y ya llegamos Y ya llegamos Y bueno En principio Pues nada más Ya lo voy dejando por aquí Ya lo vimos un poco por encima De que va la cosa Nos vemos Chavales 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 Chavales